Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo del canal y en el día de hoy os voy a traer un vídeo que creo que os va a gustar porque está relacionado con el FC Barcelona femenino y la retransmisión de la Champions League. Pues así es, como bien os he dicho en la intro del canal, tengo buenas noticias para vosotros y vosotras, amantes del fútbol femenino, porque como ya sabéis la Champions femenina en YouTube, pues había algunos partidos que Dazón los daban abiertos, no todos y no todos eran del Barça y la gente pues se deprimía bastante porque tenían que pagar este paquete victoria de Dazón y algunos pues no pueden. Pues en el día de hoy, 2 de diciembre de 2023 os puedo informar que en el día de ayer TV3 anunció que va a ofrecer la Champions League femenina del FC Barcelona como vigente campeón, es decir, van a retransmitir tres partidos restantes de la fase de grupos, dos de cuartos de final y los cuatro de las semifinales y la gran final de Sam Amés y el FC Barcelona llega a ser finalista y a competirla. Como os digo, esto se anunció en el día de ayer viernes, donde el director de TV3, Sifrit Gras, junto con la comisión del control parlamentario de 3CAT y Dazón, que han llegado a un acuerdo para poder retransmitir hasta 10 partidos de la UEFA Women Champions League del vigente campeón del FC Barcelona femenino que proclamaron campeonas en la temporada 2022-2023. Ya sabéis, obviamente, que aparte de poder ver estos vídeos de, bueno, estos directos, estos partidos, diríamos en Dazón, el paquete de victoria, ahora con este acuerdo podréis veros también en abierto en TV3, en la online también si no sois de Cataluña, donde podréis seguir esta competición, como digo, de manera exclusiva por TV3, Sporters y 3CAT y la verdad para mí me parece un paso bastante importante para el fútbol femenino, ya que reafirma la apuesta del compromiso con el deporte femenino que tanto está costando y tanto está, bueno, dando quebraderos de cabeza porque si lo hacen, sí, porque lo hacen y si no lo hacen, porque no lo hacen. Hay que decir que para mí esto es un paso importante, pero también informar sobre cuáles van a ser las retransmisiones de los partidos, porque ya TV3 nos ha hecho pues una especie de desglose del calendario de la Champions de cuáles son los partidos que van a retransmitir. En este caso, la primera transmisión será el 13 de diciembre a las 7 menos cuarto con el partido correspondiente al Rosengar Fútbol Club Barcelona y la retransmisión empezará pues 15 minutitos antes y, bueno, esto será más o menos la tónica en todos los partidos que vayan disputándose. En este caso, el siguiente partido, ya la cuarta jornada sería el 21 de diciembre a las 9, empezarían sobre las 8 y media, repito, en TV3 SportCat o 3Cat, que lo retransmitirán en riguroso directo. La quinta jornada será Barça femenino Eintracht de Frankfurt, 25 de enero a las 9, media horita antes empezará el directo y la esta jornada que retransmitirá también será el Benfica-Barça correspondiente al 31 de enero a las 9. También nos informan que va a haber en los cuartos de final, nos van a retransmitir también el sorteo, se va a celebrar el 6 de febrero en Ion y las fechas aproximadas del partido de ida y de vuelta. En este caso, los cuartos de final se jugarán el 19 o 20 de marzo y el de ida, perdón, y el de vuelta el 27 o 28 de marzo. Correspondiendo a lo que son las semifinales, el partido de vuelta será 20 o 21, perdón, el de ida va a ser 20-21 y el de vuelta 27 o 28 de abril. Y la final, como ya sabéis, el 25 de mayo en San Mamés Bilbao, que esperemos que las chicas del FC Barcelona lleguen y que vuelvan a ganar esta Champions League, que ya ganaron la pasada temporada y en 2021. Como os digo, para mí es una noticia importante que en el día de ayer TV3 anunciara esto. Cuando lo vi, la verdad es que me puse muy contenta porque creo que son pasos que, aunque llegan tarde, están llegando y son importantes, se está costando mucho, sobre todo cuando hay que seguir a las chicas del Barça B. Hay veces que dan partidos online y demás por TV3 o Sport3, pero a lo mejor te coincide con el primer equipo y me da mucha rabia porque no puedo hacer el seguimiento, que a mí me gustaría a las chicas también del FC Barcelona B, que lo están haciendo muy muy bien y que la temporada pasada se proclamaron campeonas de liga. Hay que decir que todo lo que venga para apoyar al fútbol femenino, bienvenido es. Tienen que llegar más cosas. Sí que es verdad que nos gustaría ver partidos en abierto de la liga femenina de fútbol. No va a ser así. Bastante improbable, ya que sí que es verdad que antes sí que lo sabían. Daban algunos en abierto por YouTube, pero ya lo único que tienes que hacer es buscar enlaces piratas, pues la verdad, yo no lo veo bien porque se te cae y demás. Y yo, en este caso, estoy pagando el paquete Victoria de Dazón para poder ver estos partidos de la Liga F para poder siempre seguir a FC Barcelona femenino porque siempre os digo lo mismo. No hay que hacer una retransmisión de un partido cuando juega un clásico o cuando juega Champions, competiciones europeas o cuando en este caso las jugadoras del FC Barcelona se van a la selección y demás, sino que hay que hacer un seguimiento constante de cada partido de liga, aunque sea contra un levantelas planas, con lo que sea. No me vale a mí, por ejemplo, que se hable o se diga o se realice cualquier tipo de retransmisión porque se juega un clásico. Yo creo que el fútbol femenino es más que eso. El fútbol femenino va generando cada vez más y espero que cada vez lo vaya haciendo mucho, mucho, mucho más para llegar, no a nivel al mismo, lo mismo que los hombres, que va a costar muchísimo trabajo llegar hasta ese punto, pero que cuando se luche o se diga algo por parte del fútbol femenino no se les critique o se les llame niñatas, malcriadas o cosas de estas tonterías que mucha gente dice detrás de una red social. Detrás de una red social que no das ni la cara, ¿no? Pero bueno, aquí, como ya sabéis, en el canal de Conexión Azulgrana, en este caso el canal de Susana Gallego, ya sabéis que el nombre marca es Conexión Azulgrana, intento dar la mayor cobertura posible al FC Barcelona, narrando los partidos de nuestro querido equipo femenino del Barça, donde disfrutamos mucho. Sí que es verdad que tenemos algún que otro problema con las lesiones, con esta Alexa Putellas, con las renovaciones, pero bueno, sabemos que hay que ir luchando poco a poco y que esto que TV3 ahora empiece a dar cobertura al fútbol femenino, en este caso a dar cobertura a todos los partidos restantes que le quedan al FC Barcelona, es de agradecer muchísimo. Así que no me lío más, ya sabéis que me gusta ir al grano, si os gusta, ya sabéis, dejar una suscripción, un like, porque se van a venir directos, narrando los partidos del Barça femenino y vídeos diarios dando la última, última, ultimísima hora del FC Barcelona masculino o femenino. Así que no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios qué os parece que TV3 den abierto estos partidos, esta noticia que saltó en el día de ayer y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.